Corone una vuelta y la multiplique Me hice millo y después me quite Gané el mundial joven como Pelé Invicto me voy, ya tu sabes como andamos hoy Damas y caballeros, fin dice La pampara, prendida Fuck you Tu no entiendes 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 Coronado 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 No, Cora Tu sabes cuantos roles a mi me hablan ahora Yo, te llamo ahora Que tengo un ser pa' los cueros y otro pa' la señora Que corona este y te cuenta Tengo tres contables pa' una sola cuenta Vestido negro en toda la fiesta Yo fuera Michael, yo soy 7 fuera a los 80 Los diamantes que yo tengo son las lámparas Tengo un feeling más prendido que la pampara Los billetes verdes, flow la más cara Si te falta salsa soy la tártara Se me pe, se me pe, se me pegan todas El camino a mi cama, la alfombra roja Me robé a tu baby de esa loja Porque le di en Hawaii gritaba loja Coronado 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 La Pampara La Pampara Yo soy un extraterrestre El mejor de de Santo Domingo Del planeta Marte me mandaron pa'l domingo En el 2020 cante bingo Porque coroné con diez millones que le quitamo' los gringos La pam, 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 pel abusador Lo único que me falta en el garaje es un platillo volador Todo lo que se mete en mi camino se derriba A mí me disparan como un cohete, voy pa' arriba Fuck you, tú no entiendes 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 Coronado, coronado, como un narcotraficante Pa' las mujeres es dulce, pa' los tigres es picante Y a mí no me preguntes, yo no tengo que explicarte Al que me falta meter, lo cazan al instante Andamos ruleta rusa en la casa fantasma Llámala con él, dile que ya llegó la vaina A los detectores le apagamos la alarma Si voy pa' la disco, tienen que pasar la arma a la maleta Y los bultos, especial, edición A los demás los trato como si fuera un dicho Ustedes inquilinos, yo dueño de edificios Nosotros andamos en cuartos, por cuero no me oficio Tú eres una manogra, y si nada logra Es porque te consume la maldita de Magoya La cartera Louis Vuitton y la mochila Goyal Huele bicho, estás escuchando a la paranoia Andamos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina, que llegó la avioneta Andamos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina, que llegó la avioneta Coronao, 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 coronao Coronao, 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 coronao Coronao, coronaao, se lo meto por de lao Yeah, she fuckin' for the clout Bus a nut in her mouth, then I'm out, out, out 50 hoes down south, no, don't eat out Malibu beach house No doosie, no doosie, she bad and she booze I love me a groupie, I swam in a Gucci In her mouth, in her mouth, in her mouth, mouth, mouth Bustin' up one time, then I'm out, out, out 1047 make a nigga do bachata Eating quesadilla, fucking honest, baby mama Ran out of drugs, flew the plug out from Uganda Street nigga, I bust a set for $40 Street nigga, I fuck a bitch with no condo Hot boy, yeah, I'm real hot like a sauna Corona, 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 Corona... Now, 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 Now. Hablamos nunca, porque si te digo que hablamos el martes tienen esperanza. This is the fucking remix. Sesh, Lil Pump, Vin Diesel, Mike Towers and the BX. Yes. El Alpha, Cha, El. Wow. Yes.